Aquí este evento, ¿verdad?, de donde la unidad setemista se fortalece. Muy bien, aquí se ve que Jesús Moreno es una persona que tiene los tamaños para dirigir tu organización, ya ha demostrado con calidad aprobada como dirigente de la FAMAPAN, que es la persona adecuada para dirigir tu organización, y va a venir a ratificar los convenios dirigentes de todos los sindicatos de aquí de Mazatlán, San Ignacio, Concordia, y pues se hizo todo lo que el protocolo que exige la ley, ilegalmente ya se puede decir que tenemos dirigentes de la Federación de Trabajadores de Mazatlán, CTM, y enhorabuena, le deseamos de manera muy particular, porque lo conozco, él también dijo mucho tiempo, mucho éxito para él y para todos los trabajadores setemistas de Mazatlán, salud para todos ellos y su familia.